Muy buenas Trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon. En este caso estamos en la sección Rompiendo Eje, el encerrado aquí detrás y todo el contenido que vamos a ver es únicamente informativo, no sustituye las indicaciones de un especialista médico. Recordaros que todo este contenido es únicamente un resumen de lo que vamos viendo de forma mucho más extensa en el Patreon. Os dejo abajo el link de suscripción, son 10 euros mensuales, os podéis eliminar esa suscripción en cualquier momento si no os gusta o no estáis contentos y ya tenéis muchísimos, muchísimos vídeos subidos de meses y meses de diferentes compuestos, protocolos de protección, protocolos de actuación, tenéis muchísima información en el Patreon. Vamos a ver este compuesto que es la Boldenona y como digo es un resumen general de todo lo que vemos en el Patreon. Historia, siempre empezamos por la historia, me gusta tratar esos aspectos de historia para sobre todo ponernos en contexto. Este esteroide se desarrolló por los laboratorios CIVA, los mismos que desarrollaron el Dianabol y vamos a ver que el Dianabol y la Boldenona son idénticos prácticamente, son muy parecidos. Lo desarrolló en el año 1949 y entre la década de los años 50 y 60 investigaron diferentes esterificaciones en este compuesto. Ellos tenían la versión oral, el Dianabol era básicamente un derivado de la testosterona con un doble enlace entre el carbono 1 y 2. La Boldenona es igual pero presenta una modificación en el carbono número 17, le añadieron un éster, una esterificación, lo que hace que este compuesto pueda ser inyectable y tenga capacidades de depósito inyectable. Esta esterificación que se le añadió es el undecilenato, 11 átomos de carbono. Es un éster muy muy largo, entonces durante esta década, estos años, pues CIVA experimentó y dijeron tenemos la opción, tenemos el esteroide oral, el Dianabol, de mucho éxito en esa época, mucha utilización en el mundo deportivo. Vamos a hacerle una modificación y en vez de metilarlo el carbono 17, pues le añadimos una esterificación y que tenga capacidades de depósito, que es inyectable. Vamos a tener dos cosas iguales pero para diferentes fines. Y desarrollaron este compuesto que lo tenemos aquí representado, luego veremos su estructura. Le denominaron parenabol, se denominó parenabol, aunque la gente piense que el enabol de nona es únicamente para utilización en animales, en ganado, en vacas, perros, lo que sea. No, hubo una versión también humana en la década de los años 60 y 70 y se denominó parenabol. ¿Por qué era? ¿Por qué le denominaron parenabol? Pues por esas características parenterales, esas características inyectables que presentaba. Se utilizó en esta época como agente anabólico, la época de los esteroides. ¿Para qué lo querían? Pues como agente anabólico, construcción de músculo, síntesis proteica, aumento de la mineralización ósea, grandes quemados, gente que se ha fracturado y ha estado mucho tiempo en convalescencia, pues todo este tipo de objetivos. A finales de la década de los años 70, la compañía veterinaria Squibb, pues le compró los derechos a la marca que comercializaba, en este caso, el avol de nona. Y se dejó de producir el parenabol y este pasó a comercializarse como esteroide veterinario, que es como todos lo conocemos, esas cajas en las que salen toros, vacas, perros, pues de ahí viene todo. Eso fue a finales de los años 70, entonces Squibb desarrolló un esteroide. Bueno, no desarrolló Squibb, compró lo que es la avol de nona, un decilinato, o desarrolló este esteroide, pero para aplicación en animales. Esteroide veterinario. Y le denominó Equipois. ¿De dónde viene Equipois? Esto tiene una procedencia, todo viene a algún lado. Equipois equino, caballos. Porque inicialmente se aplicó en caballos, aunque lógicamente luego se aplicó en más ganado, en más animales. Esta es un poco su historia. A día de hoy desconozco si se sigue comercializando el Equipois como tal. El Equipois tenía una gran comercialización en México sobre todo. Y lo que es la boldenona se ha comercializado mucho en lo que es Latinoamérica. De hecho, en Estados Unidos era muy utilizada la boldenona porque todo pasaba desde México. O ellos iban a comprarla a México. Entonces, en todo lo que es Latinoamérica y todo lo que es Estados Unidos ha tenido una gran difusión, una gran utilización. Pero esa gran utilización no viene de que sea un esteroide mágico, que tenga propiedades especiales. Sino al fácil acceso que había. ¿Por qué? Pues bueno, en México se vendía prácticamente sin receta. Eso no se necesitaba una prescripción. De hecho, era algo veterinario, es decir, es de más fácil acceso que algo que un compuesto para humanos. Pero en México pues estaba permitida su venta. En otras zonas de Latinoamérica o de Centroamérica imagino que también. Entonces, era muy asequible. Por un lado tenemos el fácil acceso, por otro lado tenemos que era barato, un precio barato. Y además venían dosificaciones de 50 miligramos por mililitro en 50 mililitros. Eran unos botes muy grandes. Yo llegué a verlos. De hecho, eso lo explicaremos abajo en mi experiencia. Y por lo tanto tenían una gran cantidad, era barato, tenían un acceso muy fácil. Y además era un esteroide pues veterinario. Lógicamente el máximo nivel sería el humano, algo que se ha desarrollado por humanos. Pero a nivel veterinario sabemos que vamos a usar algo que viene bien dosificado. Lo que es original, por así decirlo, que lógicamente va a tener incluso más salubridad que algo generado en el mercado negro. Que en vez de todo saber dónde lo han producido, en este caso pues lo han desarrollado en un laboratorio. Pero para utilización en animales, que es prácticamente como en humanos. Algunos humanos que son como animales pues les puede ir muy bien este esteroide. Entonces, sabemos que viene bien dosificado, que no va a ser fake, fácil acceso, barato, lo tiene todo. Por eso se utilizó tanto en estas zonas, en Estados Unidos. De hecho, podéis ver el vídeo de Jay Caddler que comentaba sus primeros ciclos o los ciclos que utilizaba. Que él realizaba y utilizaba la boldenona undecilenato. Bueno, esto hablando un poco de aspectos generales. También otro detalle a recordar, a indicaros es que no es la única esterificación que se ha generado de boldenona. Se habla también de la boldenona acetato, si no me equivoco. Y se habla de que es mucho más agresiva, de que es un compuesto muy delicado, que te enferma. Que es un compuesto complicado, por así decirlo. Al revés que la boldenona undecilenato, que al final al tener una esterificación tan diferente. Pues parece que esa farmacocinética, esa entrada en la sangre, esa elevación en la sangre. Pues parece que genera grandes diferencias entre esterificaciones dentro de la boldenona. Pero la que se ha utilizado prácticamente siempre ha sido boldenona undecilenato. Nos vamos a centrar en la boldenona undecilenato. Que haya una boldenona acetato, que era muy agresiva, que tal. Nos vamos a centrar en lo que se suele utilizar. Que es boldenona, que se ha utilizado mucho. Y se sigue utilizando. Características. Aquí tenemos lo que es la molécula. Y básicamente, como digo, es igual que el dianabol. Tiene el doble enlace entre el carbono 1 y 2. Que esa adición se buscaba un poco reducir esas capacidades, esa característica androgénica. Aumentar las características anabólicas. Lógicamente esto, quizá a dosis terapéuticas puede ser así. Pero a dosis culturistas o a mayor dosis, pues esto de características androgénicas, anabólicas, queda todo en el tintero. Y la diferencia es que se le ha adicionado esta esterificación, 11 átomos de carbono, ese éster, un decilenato. Que hace que la vida media sea muy muy larga y que se tenga que aplicar una vez a la semana. Y no tengamos que aplicarlo como los enantatos o los cibinatos, que son más cortos, esterificaciones más cortas, pues dos veces a la semana. Entonces podríamos aplicarlo una vez a la semana, incluso una vez cada dos semanas. Y mantendría unos niveles estables en sangre. Lógicamente se tarda más tiempo en alcanzar niveles estables, se tarda más semanas y tal vez se tarda más tiempo en eliminarlo de nuestro organismo. Para el tema de control de los antidopi no interesa este esteroide. Es una forma modificada de la testosterona. Sí, es básicamente la misma estructura que la testosterona. Como dije, es similar al dianabol, pero con una esterificación. ¿Puede ser biodisponible oral? Me estoy refiriendo a la forma inyectable. Si se podría tomar oralmente y ser biodisponible. He leído en algún estudio que podría algo similar a, por ejemplo, el guistrol. Lógicamente lo del guistrol es más esperado porque al final el guistrol es más acuosa. Podría ser biodisponible de forogoral. Yo no he probado. Si hay algún valiente, yo no he probado. Realmente este esteroide, lo ideal es que sea inyectable. Que nadie se atreva a beberlo. Que podría ser biodisponible. Podría, pero yo no me atrevería. Genera ciertos metabolitos derivados como son el ADD y el AED. Todos los esteroides generan una metabolización. Algunos más extensa, otros menos extensa. Algunos excretan prácticamente sin alteraciones en su estructura, como la oxandrolona. Algunos generan metabolitos que son activos, otros que son inactivos. Hay compuestos fármacos como el tamoxifero que se dice que son profármacos. En este caso también estamos prácticamente ante un profármaco. Que luego, básicamente los metabolitos derivados son los que presentan mayor actividad biológica que el propio compuesto en sí. Entonces, en esa metabolización genera dos metabolitos que son el ADD y el AED. Que podrían actuar como inhibidores de la aromatasa. Es decir, inhibiendo la enzima aromatasa y reduciendo la cantidad de estradiol. Esto podría ser positivo para algunas personas o negativo para otras. Sabemos que tenemos que tener ciertas cantidades de estradiol en nuestro organismo. Para un correcto funcionamiento en muchos factores fisiológicos. Desde aspectos mentales, líbido, etc. Protección cardiovascular. Bueno, siempre se especuló. ¿La boterona aromatiza? ¿No aromatiza? ¿Aromatiza el 50% de la testosterona? No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Qué será? No aromatiza a estradiol, sino a astrona. No lo sé, no lo sé. ¿Qué será? Parece ser que sí que genera estos metabolitos y que se deduce en el estradiol. Hay estudios en humanos. Los estudios que hizo Ciba, se los quedó, se los guardó. O los que no sabemos. No podéis acceder a ellos. Hay pocos estudios en humanos. Muy pocos los que hay son en animales sobre todo. Pero yo hago un estudio en animales que he visto. Que hacían un análisis de perfil hormonal. Les administraba moldenona, ciertas dosis. Y hacían una valoración de lo que son las donadotropinas y el estradiol. Sí que se veía una reducción marcada del estradiol. Como digo, posiblemente derivado de estos metabolitos. Que actúan como inhibidores de la aromataza. Luego está la teoría de que actúa como una prohormona. Convirtiéndose, por un lado, en D-Hidro-Voldenona. Que se dice que es como el primo volán. Que es muy potente. Que es lo que te da los efectos fisiológicos. Y por otro lado, habría una conversión a 5-Beta-Voldenona. Que se dice que es un metabolito muy suave. Que no genera efectos positivos. No lo sabemos realmente. Es complicado. No hay estudios en humanos. Sabemos, hay estudios del metabolismo. Se han estudiado el metabolismo, pero sobre todo en animales. Pero esto no lo sabemos. Sí que sabemos que la D-Hidro-Voldenona se desarrolló como esteroide. No hay estudios de la D-Hidro-Voldenona en humanos. Por lo tanto, todo lo que podemos decir es especular. Y no vamos a especular. Vamos a intentar sacar conclusiones objetivas. Entonces, bueno. Que sea de la Voldenona que sea como un superprimo volán. Un primogola mejorado. O que realmente sea algo de interés. Desde mi punto de vista, no. Puesto que no hay estudios. No tenemos estudios a largo plazo. Ni estudios en humanos. Como con otros compuestos que sí que han sido muy estudiados. Entonces, sí que podría ser que actúe como una prohormona en este caso. Incluso convirtiéndose en ciertas personas en D-Hidro-Voldenona. O presente una mayor conversión en D-Hidro-Voldenona. Y estas personas experimenten efectos beneficiosos. Y otras personas no lo noten prácticamente. Se habla de que la Voldenona hay gente que lo nota mucho. Y hay gente que le va mal. Gente que le gusta. Gente que no le gusta. Pero esto pasa como con todos los esteroides. A gente que el DECA le gusta. Gente que le va mal. Con todo pasa. Entonces, es que realmente hay mucho mito en este ámbito. Pero eso siempre se ha dicho. Que había gente que le va muy bien a Voldenona. Porque presenta mayor conversión a D-Hidro-Voldenona. A nivel enzimático. Y gente que le va muy mal. Que no lo nota. Prácticamente ha gastado el dinero. He tirado el dinero aquí en una caja. Que aparece la cabeza de un mono. No de un mono, no de una vaca. ¿Qué he hecho? Joder, mis ahorros. Bueno, es barato. Porque presenta una conversión a 5-Beta-Voldenona. Entonces, no lo sabemos realmente. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Efectos secundarios. Tenemos alteraciones, lógicamente, en el perfil lipídico. Como todos los esteroides anabólicos. Van a generar una alteración en el perfil lipídico. Que esta alteración sea menos marcada. Que con esteroides orales. Pues sí. Posiblemente sea una alteración menos marcada. Pero todos los esteroides van a lucir ligeramente. Sobre todo el closterol HDL. Generando cierta dislipemia. Hematocritos. Siempre se ha dicho también que la Voldenona aumenta mucho el hematocrito. Todos los esteroides aumentan el hematocrito. La testosterona aumenta el hematocrito. Aquí un poco entra en función la dosis. La Voldenona siempre se ha utilizado en dosis muy altas. La gente dice que es que necesitas por decirme de 500 o 600 miligramos para anotarla. Cosas que yo no te he entendido. También dicen lo mismo en el primo volán, coño. 100.000 gramos del primo volán va a hacer efecto. 200 va a hacer efecto, coño. Empieza de menos a más. No, es que en la Voldenona... De hecho, yo conozco una persona que me dijo que se empezaba a anotar a partir del gramo y medio la Voldenona. Y yo me quedé. Del gramo y medio se empieza a anotar. Joder. Mis respetos, mis respetos. Pero a partir del gramo y medio, joder. Vaya forma de experimentarlo con los compuestos. A partir del gramo y medio. Yo hay cosas que no entiendo. Pero bueno. Seré yo que estoy loco. Entonces siempre se dijo eso de la Voldenona. Que es que no la anotas hasta que metes 600 miligramos. Vale, es una esterificación lenta. Se tarda más tiempo en alcanzar niveles estables. Pero nunca entendí yo eso. No lo entendí nunca. Entonces, lógicamente, al dosificarla en dosis tan altas. Pues de eso se deriva de que el hematocrito se va a disparar. La testosterona es un poco igual. A mayor dosis, pues lógicamente, pues la tendencia a generar esos efectos circulares será mayor. Entonces no creo realmente que sea un esteróide especialmente diferente a generar una elevación del hematocrito. Que podría ser, realmente no hay muchas diferencias luego, comparando las dosis efectivas de unos compuestos con otros. Todos van a llevar el hematocrito. Todos van a generar cierta dislipemia. Viendo, lógicamente, luego esas pequeñas características que tienen. Pero, realmente no hay muchas diferencias en ese aspecto. Yo creo que al nivel del hematocrito no es incluso más agresiva que la testosterona para llevar el hematocrito. Va a depender mucho de la dosis. Si la dosifica es tan alta, pues lógicamente se te va a disparar el hematocrito. Si eleva, lógicamente, todos los esteróides elevan el recuento de glóbulos rojos, la hemoglobina, el eritocitos, todo. Eleva el hematocrito. Eso sí, eso en todos es común. Ansiedad. Se habla de que genera ansiedad, de que da hambre, de que va mal en definiciones. Puede ir en bien el volumen. Parece que viene derivado de estos metabolitos. El ADD y el ADD, lógicamente, podrían tener interacción en el sistema nervioso central, en nuestro cerebro. Y podrían generar esos efectos a nivel de ansiedad. Para que veáis que complejo es la boldenona. Es decir, el metabolismo de la boldenona es complejo. Entonces, cualquier esteróide que sea complejo, que nosotros no podamos anticiparnos a los resultados, pues son esteróides que no son muy convenientes. Entonces, siempre se habla de ese efecto de ansiedad, de que da ansiedad. Podría ser derivado de estos compuestos, de estos metabolitos. Lógicamente, también van a reducir el perfil de estrógenos, entonces son negativos en ese aspecto. Alteración renal y hepatorrenal. Se ve, es uno de los esteróides que se ha podido ver en muchos estudios en animales. Tenéis muchos estudios en animales. Y tenéis un estudio en humanos, si no me equivoco, de Cantar, 5 colaboradores, año 2017, en el que se ve que la boldenona puede ser más tóxica a nivel renal. Puede generar más alteración a nivel renal. Eso se va a traducir, lógicamente, en la alteración en la bioquímica renal, en la ovación de creatinina. De hecho, el estudio de Cantar y colaboradores hicieron incluso pruebas de imagen. Y comparando varios grupos, ese estudio ha sido muy comentado. Hay gente que dice que no, gente que dice que sí. Yo me guío porque las pruebas que tenemos, como digo, en animales hay muchos estudios que indican eso. Y en humanos tenemos un estudio, entonces nos indican que puede ser dentro del conjunto de esteroides más dañino a nivel renal. Sabemos que los riñones, una vez que se van perdiendo, de hecho a partir de los 40 años, cada década, se pierde cierta funcionalidad renal. No, los riñones no son como el hígado. Una vez que se pierden, no se recuperan. Las unidades funcionales, las renales, las nefronas, no se va recuperando una vez que se pierden. Entonces, en este caso, parece que la bolderona puede generar una alteración, incluso una alteración en lo que es el glomélulo. Ese penacho glomerular, una alteración incluso en la cápsula de Bowman o incluso en los pobocitos. Vamos, en lo que es la fisiología de las nefronas, podría generar una alteración en estas unidades funcionales y que se pierda funcionalidad renal progresivamente. Entonces, es delicado en ese aspecto. Habría que hacer más estudios, pero como digo, los estudios anabólicos se quedaron en los años 50 y 60. A día de hoy no va a haber esos estudios, pero no sería muy complicado. Coger grupos, evaluarlo, tal, hacer estudios controlados, longitudinales, pero más complicado, muy complicado. Lo poco que tenemos y lo poco que sabemos nos da esa indicación de que la bolderona anida renal podría ser más tóxica. Entonces, yo me alejaría. Alteración hormonal, como todos los esteroides, pues va a inhibir el eje hormonal, va a generar una alteración hormonal. En animales hay estudios del efecto que genera a nivel testicular, lógicamente. Genera una alteración hormonal, se produce una atrofia testicular, eso es común en todos los esteroides. Dosificaciones. Pues bueno, tenemos las dosificaciones que, como digo, yo no usaría este compuesto. Yo lo tacho porque yo no lo usaría. A día de hoy no lo usaría. Pero bueno, las dosificaciones, desde mi punto de vista, harían entre 200 y 600 miligramos. Es un compuesto que al final permite esa dosificación y pues como el Primo Volán, como otros compuestos que hemos visto, como el Masterón. Lo ideal es una modulación de menos a más. De 200, siguiente temporada 300, 400, 500, 600. Es lo que yo haría. Como digo, es mi caso particular. Esto no es una recomendación. Es lo que yo haría personalmente. Una dosificación a la larga. Entre 500 y 600 ya me he personado. Si salta y yo no utilizaría más. Pero como digo, no utilizaría este compuesto. Yo sería uno de los esteroides que no utilizaría. Sabiendo que hay compuestos que se toleran mucho mejor y que son mucho más predecibles. Esa es la palabra. Predecibles. Mi experiencia. Yo utilicé hace mucho tiempo ya. Hace 4 o 5 años. Una temporada Equipoise. Me vais a preguntar que notaste. No sé. No sé. Mezcle Equipoise con testosterona, con Primo Volán. No lo sé. Y con Yanabol. No lo sé. No lo sé. Realmente. Creo que eran 200 miligramos a la semana lo que utilizaba yo. Y eran esos botes grandes. Esos frascotes. Que ponía 50 miligramos por mililitro. 50 mililitros. ¿Qué problema hay aquí? Pues que es una dosificación que lógicamente hoy en el mercado underground ya te venden formatos de 200 miligramos por mililitro. Hasta 300 creo. Pues joder. Era una dosificación en la que te tenías que utilizar muchos mililitros. Entonces para aplicar todo ese aceite. Delicado. Delicado. Yo no tuve problemas de abcesos ni nada de eso. Pero lógicamente tanta cantidad de aceite. Pues bueno. Depende del tipo de aceite. En el mercado underground ya sabemos que los estipientes es complicado. Y depende de la mezcla que hagan. Incluso el alcohol benfílico. Lo que utilicen ellos para la mezcla. Pues puede dar problemas. Reacciones alérgicas. Reacciones inmunitarias. De eso. Sí. Con otros compuestos he tenido problemas. Pero bueno. Yo en este caso la aboldenona. Pues como digo. Yo creo que utilicé 200 miligramos a la semana. Durante. No sé si fueron. 6 o 8 semanas. No fue mucho tiempo. Y no lo volví a utilizar más. Entonces yo. Como digo. No soy una persona que te pueda. Contar mi experiencia de forma amplia. Con este compuesto. Porque realmente no he experimentado prácticamente con él. Lógicamente luego veis los resultados. A nivel alteración renal. Etc. Etc. Y. Al día de hoy me alejaría. Entonces bueno. Lo que os puedo comentar. Es que es un poco incómodo. Porque son muchos mililitros. De hecho para aplicar estos 200 miligramos. Pues son 4 mililitros. Que es una aguja grande. Pues aunque lo repartas en 2 días. Pues bueno. Pues son bastantes mililitros. Comparado con otros compuestos. Sobre todo estas. Estas versiones que venían del equipois. El Kigan y todo eso igual. Son 50 por 50. Entonces bueno. Un poco incómodo. A nivel de aplicarte. Pues imaginaos la gente que se aplica. Ya con son 400 miligramos. Pues estamos hablando de 8 mililitros a la semana. Entonces. Es demasiado aceite repartido por el cuerpo. Como digo. Depende. Es aceite. Lógicamente. A mi la versión veterinaria. No me dio problema ninguno. Pero a nivel de versiones underground. Depende de los recipientes que utilicen. Incluso. Cada laboratorio. Pues depende. De un poco la disponibilidad de cada recipiente. Pueden cambiar. Pueden usar. Tiloleato. Pueden usar cosas que. Generen incluso alteraciones. Inmunitarias. En una persona. Porque es mucha cantidad. Es mucho volumen de aceite. Entonces. Eso podría generar algún problema. Es algo. Es que lógicamente. A nivel underground. No. La dosificación cambia. Pero. Por ejemplo. En este tema. Pues. Es demasiada cantidad de aceite en el cuerpo. También demasiadas aplicaciones. Un poco incómodo ese aspecto. Entonces. Bueno. Este ha sido el vídeo chicos. De lo que es la boldenona. Yo soy un esteroide que no utilizaría a día de hoy. Por esta información que tenemos. Que puede ser más dañino. A nivel renal. A nivel hepatorenal. Tanto en animales. Algunos estudios humanos. Las pruebas que tenemos. De lo poco que tenemos. Tenemos que guiarnos y orientarnos. Un esteroide característico. Porque ha sido muy utilizado en estas zonas. Como digo. Latinoamérica. Por esa fácil adquisición. Se decía que era muy bien tolerado. Que incluso la mujer se puede utilizar. Pero. Como digo. Parece que. No era tan tan. No es un esteroide tan. Amable como parecía. Todos tienen sus características principales. Sus características generales. Y todos son diferentes. En ciertos aspectos. Entonces. Este ha sido el vídeo chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos. En mi Patreon. Un saludo muy muy fuerte. Gracias.